El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más reprochó al Estado de Nicaragua por la falta de información veraz en cuanto a la situación del coronavirus, poniendo en riesgo de esa manera el derecho a la salud de los ciudadanos. Para nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos es el exilio y que además hemos estado viendo el comportamiento de los otros gobiernos en relación al tratamiento, al abordaje de la pandemia, a la necesidad de estar informando a la población en general de cómo se debe de prevenir, hemos visto todo lo contrario con el comportamiento del gobierno de Nicaragua, convocando a marchas multitudinarias cuando ya debían de haberse suspendido todas las actividades públicas, convocando y realizando actividades relacionadas con actividades artísticas, actividades políticas, actividades deportivas que también deberían de estar suspendidas. Igual las actividades escolares, donde los niños y las niñas son los principales vehículos transmisores del COVID-19, según han reportado diferentes estudios en otros países. Hemos visto el dolor y el sufrimiento de las familias nicaragüenses que han tenido que enterrar a sus seres queridos sin tener ninguna información, muchos de ellos sin ni siquiera despedirse de sus familiares, que han sido separados, aislados, sin tener ninguna información. Sobre esa misma línea, organizaciones juveniles también llamaron a las autoridades del gobierno a proteger principalmente al personal de salud que atiende en primera línea los casos de COVID-19. Directamente al MINSA a proveer material necesario al equipo médico que está atendiendo en primera fila los casos que están llegando en los distintos centros médicos y asimismo al Consejo Nacional de Universidades o CNU y Facultades de Medicina para que provean con el equipo de protección necesario e indispensable a los estudiantes de ciencias médicas que están en los distintos centros médicos atendiendo y colaborando. Esto es un llamado de solidaridad y responsabilidad. No tampoco evadimos el llamado directo a la ciudadanía en general a extremar las medidas ante estas condiciones. Nosotros profundizamos mucho en el distanciamiento social. Hay que cumplir la cabalidad, asimismo rigurosamente lavarse las manos como que si fuera un rito por más de 60 segundos y asimismo también poder mantener la mascarilla, el uso de mascarilla permanentemente. Marcos Medina, Noticias 12.